¿Necesitas una cuenta bancaria para recibir dinero desde los Estados Unidos aquí en Ecuador? Hoy te hablo sobre Ugly Cash. Recibir dinero desde los Estados Unidos en Ecuador o en Latinoamérica en general puede ser algo complicado. Y si bien existen algunas opciones más tradicionales como los bancos o algunos sistemas de pago, las comisiones que suelen cobrar no compensan el recibir dinero desde los Estados Unidos. Aquí es donde entra Ugly Cash, una aplicación que te permite abrir una cuenta bancaria virtual en los Estados Unidos sin la necesidad de salir de Latinoamérica. ¿Pero qué es Ugly Cash? Ugly Cash es una app bancaria de los Estados Unidos, también disponible para Latinoamérica, que nos permite recibir dólares de forma gratuita e instantánea. Y puedes solicitarlo a tus familiares o amigos en los Estados Unidos a través de un enlace. Es como Paypal, pero sin las comisiones internacionales. Estamos en la página web de Ugly Cash donde nos permite ver un poquito más de los diferentes servicios. Lo primero resalta, por supuesto, el 7.1% de APY. El APY o Annual Percentage y el en español significa el rendimiento porcental anual. Una especie de plazo fijo con la alternativa en la cual puedes ingresar fondos adicionales según lo necesites. Ojo, este porcentaje puede variar con el tiempo, así que consúltalo antes de realizarlo. Y si hacemos clic aquí, accedemos a más información para conocer todos los detalles en los cuales tenemos esta ganancia. Por supuesto, lo principal es que podemos acceder a una cuenta virtual en los Estados Unidos, en la cual vamos a tener nuestro routing number y accounting number, los cuales sirven para poder recibir pagos desde los Estados Unidos a través de transferencias. Estas transferencias pueden ser familiares o propias, transferencias de terceros hasta $2,000 dólares. Por supuesto, también podemos recibir pagos de las plataformas con las que generamos ingresos, como Amazon, Upwork, Airbnb, Deal, entre otros. ¿Pero qué sería de todo ese dinero si no lo podemos utilizar? Por supuesto, el objetivo de realizar estas transferencias, de recibir estos pagos, es poder utilizarlo. Y eso lo vamos a realizar a través de la Ugly Visa. La Ugly Visa es una tarjeta Visa que nos permite gastar el dinero que nosotros tenemos como balance en nuestra cuenta de Ugly Cash. Esta es una tarjeta virtual y física. Podemos utilizar los dólares que recibimos al instante. Y esto puede ser en la tienda de la esquina, como en el cajero local que tengas, como una tienda virtual, aplicaciones de delivery, donde acepten tarjetas Visa, puedes utilizar la Ugly Visa. También podemos recibir dólares desde los Estados Unidos a través de esta forma tan sencilla, creando un enlace que le podemos enviar a través de WhatsApp, correo electrónico, Instagram y otras redes en las cuales puedas entregar este enlace. La gran ventaja es que, a diferencia de PayPal, no tiene las comisiones por realizar esta transacción. Y eso sí, si nos envían dólares, recibimos dólares. Tenemos también la opción de compra-venta de Bitcoin y Ethereum y, por supuesto, depositar y retirar stablecoms como EUSD, USDT, USDC y muchas otras más. Y todo esto directamente desde la A. Pero, ¿por qué Ugly Cash es una mejor alternativa que en otros casos? Aquí tienes un cuadro comparativo entre Ugly Cash, PayPal, Payoneer, Wise, Revolut y Western Union. Si lo comparas con PayPal, bueno, PayPal está en 42 países de Latinoamérica, Payoneer en 52 países de Latinoamérica, Revolut solo en Estados Unidos y Brasil y Western Union en Estados Unidos y 21 países en Latinoamérica. Pero dentro de las ventajas es que, por ejemplo, con Ugly Cash tienes la cuenta bancaria virtual para recibir transferencias con cero dólares de apertura, cero mantenimiento, cero comisión por recibir. Y la única de este cuadro comparativo es Payoneer, pero sí tiene comisiones y tiene mantenimientos más comisiones por recibir, mientras que acá no las tenemos. Así que es una alternativa mucho, mucho más viable. Y aquí podemos compararla con otros de los servicios que no tienen incluso disponible, por ejemplo, el APY, es mucho más alto que el de PayPal y está mucho más generalizado. Y para enviar y recibir dólares, por ejemplo, lo tradicional suele ser Western Union, lo que más conocemos, pues tiene muchas más comisiones Western Union que Ugly Cash. Así que Ugly Cash es una aplicación mucho, mucho más viable para poder recibir dólares desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica o incluso dentro de Latinoamérica. Para Ecuador me parece una opción mucho, mucho mejor que las que nos ofrece el mercado local. Ugly Cash es una gran aplicación, pero ¿cómo accedemos a ella? ¿Cómo nos registramos? Es un proceso bastante, bastante sencillo. Te sugiero que te des unos 10 minutos en los cuales estés libres. Te dirijas a un lugar bien iluminado y tranquilo porque te van a solicitar un par de imágenes dentro del registro. Primero, en nuestro dispositivo móvil, vamos a la App Store o a la Play Store y descargamos la aplicación directamente. Una vez que ya esté instalada, nos dirigimos a la parte del registro. Aquí, por ejemplo, nos sale tu banco no haría esto directamente. Entonces, ya podemos registrarnos y colocamos en este miembro. Luego, nos va a solicitar un número móvil en el cual puedas recibir SMS. Necesitamos que sea un número real y que uses porque aquí te van a enviar ciertos códigos de verificación. Este número de teléfono, en el caso de que lo tengas de Ecuador, pues seleccionas el código de país de Ecuador y continúas colocando los diferentes datos. Una vez que ya has colocado, te van a enviar un mensaje. Este mensaje se tarda un par de minutos en el caso de los más tardados, pero es casi instantáneo. Y introduces el código directamente en la secuencia. Una vez que ya estás listo, puedes ingresar a la aplicación y poder observar justamente todos los detalles. Luego de eso, vamos a rellenar la información en solicita a tu usuario. Y colocamos un nombre de usuario que esté disponible. Una vez que está disponible, pues simplemente colocamos en finaliza tu membresía y completamos la información que nosotros tenemos a disponibilidad. Si bien tenemos muchas opciones en las cuales leer, yo te recomiendo que primero coloques finalizar tu membresía. En este caso, nos solicita un correo electrónico y obviamente este mail nos van a dar otro código de verificación. Una vez que ya nos ha llegado el código, lo verificamos y creamos una clave. Esta clave la vamos a usar para iniciar sesión y también para autorizar cualquier otro tipo de pagos que necesitemos. Una vez realizado esto, pues colocamos la clave y ya debilitamos los datos biométricos. Ingresamos los nombres completos tal como está en nuestra cédula. Luego colocamos la dirección. Esta dirección es la de nuestro domicilio y que va a ser utilizada para que nos envíen a nosotros la tarjeta AgliVisas. Puedes activar la ubicación o si es que no quieres activar la ubicación en tu dispositivo, algún comprobante de domicilio como alguna planilla de servicio básico donde esté especificada la dirección tal como la escribiste. Yo preferí colocar directamente la ubicación en el mapa. Luego te dan la opción de los términos y condiciones que te recomiendo darte unos minutos, un tiempo para leer todos los diferentes términos para que puedas conocer la parte legal. Y finalmente tienes que realizar una declaración de si es que eres un residente o vives en. Y aquí escoges si es que eres residente en Estados Unidos, pues coloca Estados Unidos y si estás fuera de Estados Unidos, como es en mi caso, todos los países excepto Estados Unidos. Luego acá tienes que realizar la verificación de identidad con tu documento de identidad, en este caso la cédula, un selfie y un pequeño cuestionario. Una vez que tienes disponible la cédula y el selfie, simplemente rellenas un cuestionario de información adicional, como por ejemplo, en este caso me ha aparecido condición laboral, actividad económica y en este caso solamente puedes escoger una de las diferentes opciones. Una vez que cumpliste esto, tienes que realizar una declaración de persona expuesta políticamente. Estas personas son aquellas que, debido a un cargo político, tienen disponible toda su información bancaria, personal, de movimientos, todos sin la necesidad de un acceso judicial, por las responsabilidades que los cargos, ya sea políticos, ministeriales, en el caso de Ecuador, entre otras, tengan. Si eres una persona políticamente expuesta, pues tienes que realizar esta declaración. Ojo, no por ser funcionario público eres una persona políticamente expuesta, depende muchísimo del cargo en el cual tengas. Yo simplemente coloco que no estoy políticamente expuesto. También me pregunta si es que soy de nacionalidad mexicana o resido en México. Yo soy ecuatoriano, resido en Ecuador, así que coloco no. Esperamos unos minutos, la verificación se ha completado y listo. Tenemos disponible ya la cuenta en Aglicash y podemos visualizar las diferentes opciones que tenemos disponibles. Una vez que ya abrimos nuestra cuenta en Aglicash, ahora podemos nosotros acceder también a la cuenta bancaria virtual. Nosotros simplemente hacemos swipe para abajo, deslizamos para abajo y vamos a tener la información justamente de todo lo que implica. Como puedes ver, en este caso nos recalcan que no tiene costo el abrir ni tampoco realizar transferencias. Simplemente colocamos en quiero mi cuenta y nos van a dar los términos y condiciones para la cuenta virtual. Aceptamos y esperamos solamente un momento y ya directamente nos aparece en este formato. A mí me parece muy, muy chévere este formato que te dan así tipo escrito con esferográfico, con un cuaderno, los datos de tu cuenta. Y ya tienes tanto el tipo de cuenta, el banco, la comisión, la llegada estimada, el número de cuenta, el número de ruta, la dirección del banco también. Y listo, tenemos ya disponible la opción de nuestra cuenta con los diferentes datos. Y lo único que necesitamos es enviarle estos datos a la persona o a la entidad que nos quiere enviar dinero, dólares, desde los Estados Unidos hacia nuestra cuenta de Aglicash. Y si queremos recibir los pagos y cuáles están disponibles, podemos recibir desde Paypal también, podemos recibir de Amazon, podemos recibir desde muchas otras opciones. Solamente rellenando los datos de la cuenta virtual y desde estas las recibimos en nuestra cuenta de Aglicash. Pero bueno, ¿y cómo solicito la tarjeta Visa, la Aglicash para poder utilizar mi balance disponible en la aplicación de Aglicash? Es importante saber que para poder solicitar la Aglic Visa virtual, primero tienes que recibir un depósito de 100 dólares o una transferencia de otra persona por el valor de 100 dólares y tenerlos disponibles en tu cuenta. Después de eso, únicamente ingresas a donde dice Aglic Visa, quiero mi Aglic Visa, la solicitas y esperamos un momento. Y listo, tenemos disponible ya nuestra Aglic Visa virtual. Y para poder solicitar nuestra Aglic Visa física, primero tenemos que realizar un gasto de 100 dólares. Yo te recomendaría que la uses en tiendas virtuales o donde tengas que rellenar el formulario o la tarjeta. Si quieres conocer cuáles son los datos que necesitas rellenar en las diferentes plataformas, simplemente colocas en detalles. Y ahí te brinda, por ejemplo, el número de la tarjeta, la fecha de expiración y por supuesto también el código CVB. Entonces, realiza ya sea un depósito o transferencia de tus amigos, tus familiares, gasta tu dinero con tu Aglic Visa virtual y ya puedes utilizar la Aglic Visa física. Eso sí, recuerda, tiene un costo de 9 dólares. El costo es únicamente por el envío, es decir, para que te llegue a casa y tengas disponible la tarjeta. Otra de las cosas interesantes que me gusta es que tienes disponible la compra de criptomonedas. Aquí tienes justamente la fotografía de Ben Franklin con estos ojos tipo láser para que puedas ingresar a esta adquisición de criptomonedas. Aquí puedes realizar la compra-venta directamente de forma bastante, bastante rápida, además de depositar, de enviar o recibir, que son las diferentes opciones que nos brinda. Algo que me gustó es que tienes también este cuadrito de Bitcoin y de Ethereum, en este caso, en donde puedes ver la variación de precio que ha tenido en una hora, en un día, en una semana, en un mes e incluso en un año. Y cuáles son los crecimientos, cuál ha sido la variación. Tenemos, por ejemplo, en este caso el Advisor. En el mío se llama Marco D'Amico y nosotros podemos chatear con él, podemos enviarle un mail o agendar una reunión. Él es básicamente un asesor donde puedo solventar cualquier situación que se presente con respecto a la aplicación. Esto es súper, súper genial tener a un asesor directamente con la aplicación. Esta es una aplicación que sirve para las personas que necesitan recibir dólares desde los Estados Unidos y se facilite. Aglicash ya nos tiene con esta ventaja de cero dólares por transacción. Incluso tienes los APY y muchas otras opciones que puedes usar directamente desde la aplicación. Si me preguntas, incluso la aplicación es bastante sencilla, bastante intuitiva. ¿Para quién se la recomendaría? Personas que trabajen como freelancers y que quieran recibir dinero desde los Estados Unidos. Tienes migrantes que tengan familiares o amigos en Ecuador y quieran enviarles dinero más barato que los sistemas tradicionales. Yo principalmente la voy a utilizar para recibir pagos, por ejemplo, de PayPal o también de Amazon. Y alguna que otra transferencia también que necesite de mis amigos y familiares allá en Estados Unidos. ¿Pero qué piensas tú de Aglicash? Déjame saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Que la pases bien.